Nosotros tenemos una jornada que es de 8 a 3. Yo uso una frase que es fácilmente entendible, que es que a las 3 todos comemos en casa. Es decir, todo lo que habría que hacer en un día de hospitalización a nuestras gestantes de hospital de día se les hace a lo largo de la mañana. Intentamos hacerlo en el menor tiempo posible, pero lo cierto es que cada paciente tiene varias pruebas. O sea, intentamos que venga solo las veces que sea necesario. Es decir, en una sola mañana a una paciente con una preeclampsia le podemos hacer una ecografía, un Doppler, un monitor, una analítica, un control de tensiones y todo eso se le da el resultado y el informe antes de las 3. Esa es la sistemática. Sí que es cierto que son pacientes que están varias horas, pero en varias horas hacemos lo que en una planta se podría hacer en una semana.